Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Nosotros somos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, licenciatura en nutrición de quinto semestre. A continuación les hablaremos sobre un tema que es muy importante para todos nosotros, que son los hábitos saludables. Bueno, para empezar, ¿saben qué son los hábitos saludables? Un hábito saludable es un conjunto de acciones y comportamientos que adquirimos todos los seres humanos para tener una buena mejor salud y que inciden en nuestros beneficios físico, mental y social. A continuación te mencionaremos cuatro de los hábitos más importantes. La buena alimentación es una base muy importante para tener una mejor calidad de vida y para eso tenemos que bajarle a las grasas, aceite, sodio, colesterol, entre otras cosas. Y podemos intercambiar lo que es la comida chatarra que puedes encontrar en cualquier esquina, a frutas y verduras que esas las puedes cargar desde tu bolsillo. Bueno, y ahora continuamos con la actividad física. ¿Qué es la actividad física? Es cualquier movimiento corporal que exija gasto de energía. ¿Pero por qué es tan importante realizar actividades? Bueno, solo por mencionarles algunos ejemplos. Fortalece nuestros músculos y huesos. Mejora nuestra digestión, respiración y acelera nuestro metabolismo para quemar las grasas. Aumenta el flujo de oxígeno en nuestro cerebro para mejorar nuestro aprendizaje, ayuda a nuestra memoria y nos mantiene alerta para no dormirnos en clases. Para así poder evitar enfermedades como diabetes, obesidad, disliquidemia, hipertensión arterial, hipotiroidismo, entre otras más. Algunos ejemplos de actividad física a veces, algunos muy sencillos pueden ser como caminar, trotar, correr, bailar. Son actividades muy sencillas que podemos realizar a diario. O bien, si queremos gastar más nuestra energía, podemos hacer como natación, ciclismo, entre otras más. Y estos fueron algunos ejemplos de actividad física que podemos realizar para sentirnos bien con nosotros mismos. Así es el ejercicio. Les hablaremos de otro punto muy importante que es el consumo del agua. Si bien se sabe, el agua es el líquido vital para nuestro organismo. Así es, como lo escuchaste, es importante. Debido a que nos ayuda a purificar y eliminar todas las toxinas de nuestro organismo. También nos ayuda a digerir con mayor facilidad los alimentos. Por otra parte, otro de los beneficios es que nos ayuda a mejorar nuestra apariencia de la piel y de nuestro cabello. El buen dormir. Dormir es una de las funciones más importantes de nuestro organismo. Es durante las horas de sueño que nuestro cuerpo se recupera la actividad del día. Por tal motivo, debes de tomarte las horas de descanso como una actividad para que tu cuerpo se mantenga con equilibrio y energía. Y estos fueron algunos de los hábitos saludables que debemos seguir día con día. Para mayor información, búscanos en... Yo soy saludable. Yo soy saludable. Adiós. Ay, no me quedo. Ay, no me quedo. Hola que tal, muy buenas tardes a todos ustedes, hola que tal, muy buenas tardes a todos, nosotras somos, no, ya, vale, hola que tal, muy buenas tardes, espera, una vez más, ya, hola que tal, muy buenas tardes a todos ustedes, hola que tal, muy buenas, no, reviste, no, ahí va, de quinto semestre, acondiciona, ah, que más hago, corte, tranquila, ahí va. Registión, respiración, otra vez, memoria, y otras más, más, y, ¿qué, cómo dije en mi otra vez? No, eso se me olvida. ¿Quieres repasar? Son cosas bien sencillas que les voy a decir. Podemos realizar para sentirnos bien mejor, una vez más, subir y bajar escaleras, y nuestro gasto de energía. ¿Quieres decirlo otra vez? No. ¿En serio? No, es que no. Si bien se sabe, el consumo del agua, no, es que no sé, es importante, debido a que ayuda a eliminar, no, 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 no. Otro punto importante es el consumo del agua, así es como lo es, aay, no, no, no. Ay, aay, aay. Una vez más. Salud, y que inciden en, uy, sí. Y que inciden en nuestros beneficios, benedó. Sí, desde el inicio. ¡Ah! Los hábitos saludables, ¿qué esperemos? ¡Ay, casi me olvido! ¿Sí ove bien? Ahí, sí ¡Yo soy saludable! ¡Yo! ¡Es que todos me están viendo! ¡Voltense para allá! ¡Yo soy salida! ¡Porque no es esa acción! Ya, ya, ya! Yo soy saludable, ¿verdad? ¡No!